Las isóbatas son curvas, son curvas trazadas en los mapas que tienen una profundidad similar. La diferencia de la isóbata con la batimetría es que la batimetría es en un punto específico, un lugar en el mar, una profundidad. Pero la isóbata une esos puntos y se va trazando una curva. Por eso ven estas curvas aquí que tienen profundidades similares, 1000, 2000, 3000, 4000 metros de profundidad. Es el mar territorial. Pero fíjate que el mar territorial aquí no se usa, pero eso no es condenivitado. O sea, por eso aquí. Esa es una isóbata coloreada de otro, o sea, con otra tonalidad para alertar, es una carta de navegación para alertar que para meterse allí en esta zona azul tiene que utilizar una carta de punto menor. O sea, que no te dejes volver a meterte como en el formato de esta carta. Una carta de eso, ¿no? Una carta de eso. Pero no hay 200 metros, y tú adicionalmente puedes juntar, la plataforma tiene que estar extendida en los milijanos de la cancha, de 350, pero 200 ya fue tuyo. 350 millas náuticas, va a ser que al principio era en criterio de explotabilidad de los recursos naturales, y en la profundidad, 200 metros, pero ahora no hay profundidad, sino de extensión rara. No, está extendida en el medio. 200 millas náuticas, y hasta las 350 millas náuticas, pero para esas 350 millas náuticas... Esa es una, la otra que habla de una cuestión de relacionamiento de sedimentos, o uno puede extenderla más allá de 100 millas náuticas a partir de la isóbata de los 1500 metros. Quiere decir más o menos que la isóbata de los 1500 metros... Bueno, aquí está la isóbata de los 2000... Está 2600... Bueno, por aquí. Más o menos. Bueno, donde está punto 21. El punto 21 aquí, esta es la frontera marítima entre Venezuela y Venezuela, y esta es Trinidad. La isóbata de los 2500 metros, corre por esta... El paralel, su... Astiración, la extensión del platofono, tiene varias opciones. Esa isóbata de los 2500 metros, las 350 millas náuticas, en el caso de que la plataforma T, para eso es que no, ya no llega el lecho oceánico o alta luz, porque eso llega hasta la base de salud. De ahí en más, ya son lechos oceánicos en alta mar y aguas internacionales. Ahí no tiene... Todavía, todavía. Porque la nueva tendencia, el nuevo derecho del mar... Bueno, hasta que viene la nueva convención. Sí, que viene la nueva convención, van a unirse, no va a haber mar de nadie. Vamos a extendernos por ahí y vamos a chocar con alguien que viene extendiendo. No va a haber razón acá. No va a haber razón. Eso es la tendencia. Me voy a intentar nada. O sea, porque se tiene que repartir el mundo, porque también va la responsabilidad de la protección de eso, y hay una cantidad de parámetros. No es nada más que tenga derecho de llegar ahí, o de explotar, sino que tiene que tener la capacidad de proteger ambientalmente ese pedazo que tú te estás anexando. Si tú no tienes la capacidad de proteger ambientalmente eso, entonces otros países te pueden acercar más en esas aguas que son ahorita internacionales. Eso se está cocinando, eso va muy lento, tiene como cinco años, y falta ahora llegar a una gran convención del derecho del mar nuevo, que es la que va a permitir entonces que se acabaron los mares de nadie totalmente. Eso va a ser como una extensión de cada país. ¿Hah? ¿Hasta dónde llega la extensión de otro país? Uno se va hasta que se tropieza con otro país que viene. Y otro puede tener más, o sea, una repartición. Pero todo depende de cómo lo van a negociar ahí. Todo depende de las posibilidades de cada quien. Tú tienes cómo cuidar ese mar. Eso es un problema. ¿Ah? Eso es un problema. Bueno, es un problema que viene. Pero eso está planteado así. ¿Cómo crees que nació primero el mar territorial de los países que eran tres millas? ¿Por qué crees que eran tres millas? ¿Es lo que podían proteger o qué? Porque era lo que podían proteger con los cañones. Eso es mío. Claro, cuando llegaba el cañón. Claro, cuando llegaba el cañón. ¿Verdad? Entonces, a partir de allí comienza toda una serie de legislación en el mar. En donde después llegaron, bueno, no en los cañones. 12 millas con una zona contigo que son 12 millas más para donde tú puedes hacer acciones policiales. No es tu mar territorial, pero tú puedes hacer acciones policiales. Y de pena sube el criterio de la zona económica exclusiva de 200 millas. No es que tú ejerces la soberanía ahí. Ahí viene lo que se llama una soberanía económica. Que es lo que el almirante Daniel en su trabajo planteó después. Que ahora comienza, ya se diluyó dentro del mismo panorama internacional. Porque en la medida que tú firmas convenios internacionales. Ah, la globalización. Ya cuando tú firmas un convenio internacional donde tú aceptas cosas. Ya no es plena soberana. Claro. Tú estás dispuesto a una serie de otro tipo de... Ajá. Y entonces en el mar comenzó a suceder eso. Y dijeron, bueno, en el nuevo derecho del mar. La plataforma, no el mar. La plataforma es la que se puede extender 350 millones. La plataforma, no el mar. Brasil la extendió hace mucho tiempo. Por poner un ejemplo. Su plataforma, porque no tenía nadie al frente en el Atlántico. Y la extendió hasta 350 millas. Pero la zona económica exclusiva sigue siendo hasta 200 millas. O sea, el agua y el suelo, todo es zona económica exclusiva. Pero la plataforma queda en la parte de abajo. Brasil la extendió hasta 300 millas. Pero esa es una demostración. De que la plataforma es una cosa. Y la zona económica exclusiva. O sea, el mar que sigue después de la zona económica exclusiva. Forma parte de la alta mar. Aunque la plataforma de abajo sea de un país. Pero lo que viene en el futuro. Es que ese mar va a correrse con toda la plataforma. Y la plataforma va a seguir hasta que se tropiece con otro. Y no va a haber espacios donde un niñito nazca. Y dice, no nace con la bandera del país donde está. Que venía en aquellos conflictos. Sí, pero es que el barco venía navegando y estaba en mar territorial venezolano. ¿De dónde es el niño? De la bandera del barco. De la bandera del barco. O es venezolano porque nació en territorio venezolano. Porque mar territorial es territorio venezolano. Aunque sea agua. ¿Entiendes? Entonces eso se va a eliminar porque todo va a ser ahora país. Todos los espacios van a ser un país. Que a la parte diplomática me supongo que esto todavía no está escrito. Falta para prepararme. La parte diplomática que diga los barcos de guerra. Sí, las embajadas también son un pedacito de ese país puesto allá. Pero un barco mercante, civil. ¿En qué condición es? Si los barcos extranjeros chocan en el mar territorial venezolano. Ese es un problema nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con lo que quiere hacer Muriana? Porque Muriana quería extender su plataforma y yo, por eso es que estábamos buscando la carta. No la pueden extender mucho. Porque, mira, antes de las 250 millas, allí, ya hay más de 3000 metros de profundidad. Entonces, ¿para dónde van a agarrar? Si hay un tope de 2500 metros. ¿Y la otra es la de los sedimentos? Los sedimentos es cuando se calcula que están sobre el talud. El talud es en el barranco. ¿Dónde termina el barranco? Donde hay un 5% de sedimentos que son los móviles. Que son los que se están cayendo permanentemente. Eso lo calcula los técnicos. No se puede decir que después del talud es un poquito más acá, un poquito más allá. Eso es otra cosa. Pero lo que priva es 2500 metros y ahí para allá no hay plataforma. Hay otro criterio más que estoy tratando de acordar, Mérito. Para la extensión de la plataforma. Bueno, también tiene que haber una continuación morfológica de la plataforma. No es que se perdió la plataforma y volvió a salir. Eso puede suceder en la plataforma continental que tiene arriba el agua de la zona económica exclusiva. Tú puedes tener 5000 metros para abajo y vuelve a subir otra vez y sigue siendo tuyo. Como el cariaco. Como el cariaco que está en los 5000. Ahí cerquita de, ¿cómo se llama? Como el cariaco. El cariaco, por ahí entiendo. El cariaco. Nosotros hemos botado la bola dentro. Hay muchas bolas que hemos botado. Que entre la tortuga, margarita y todo eso. Hubiéramos tratado niñas de base recta desde hace años. Y eso se llama aguas interiores. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Como el cariaco. Y de esas aguas interiores para arriba es que tú calculas entonces tu mar territorial. Bueno, ahora con lo que se hace del estado Miranda la cosa. Insular-Milanda. Insular-Milanda. Está retardada. Porque mira... Esto es... Esto es un conocimiento general. Lo que más hay que tener una... Estudios Internacionales les interesan todos esos otros detalles. Y sacamos un poco del efectivo. Pero estas reuniones son del efectivo. Sí, de radio. Nosotros... Sabemos que estamos ahorita... Que para poder entender esto hay que saber un poco el panorama. Como también, mira... Como también lo que sucedió con todas estas islitas que están por aquí arriba. Hace como... Desde el mismo caso. Empezó todo el mundo a definir...